Bueno mis amigas y amigos del Iron estamos aquí en los 19 capitales acaban de llegar todas las máquinas así que quédense ahí que les vamos a mostrar un poquito de lo que se está viviendo aquí en Colonia Gracias por ver el video 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 Bueno mis amigas y amigos del Iron aquí estamos con Héctor Domato viene de Argentina es otro de los pilotos y está compitiendo en este rally de las 19 capitales Bueno buenas tardes Gracias por ver el video Buenos Aires Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿No? Vamos a ver el video Vamos a ver el video Lo que se 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 le explica a las personas Y termina por ver el video Y la suele del Automóvil Club que están haciendo, como ven ahí atrás a mis espaldas, unos juegos para chicos para que aprendan y vean lo que es la conciencia de manejar ebrio. Otra de las cosas que hay en este 19 capitales. Bueno amigas y amigos del Iron, seguimos aquí en el recorrido de las 19 capitales, estamos con Fernando Varela, uno de los co-pilotos de qué auto? No sé, de 230 eso. Ahí está, mirá que máquina, mirá que máquina. ¿Cómo la van llevando? Bastante bien, hasta ayer veníamos, el 17 en la general, y no sabemos. No sé qué es lo que hay. No, no podemos creerlo, no podemos creerlo bien. Mucho... Estamos disfrutando de esto, de la etapa. Estamos de etapa, sigamos, sigamos una vez. ¿Llegar ya? Sí, es lo más diferente. Ahí va. ¿De dónde son de acá o...? No, somos de Los Arias. Bien, bien. Departamento de la del Ojo. Bien, 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 bien. También las 7 de Los Arias ya se me voy a dar, ya están en camiones de mañana. Bien, vamos. Bien, bien. ¿Todo está acá? Bien, bien. ¿Se van a ir a la chanta, ya? No saben cómo se van a ir a la chanta. ¡Ah, otro bravo, otro bravo! ¿Te contamos un poco de la máquina? ¿Cuánto hace que la tienen? ¿Cómo la vienen cuidando? Porque la veo... ¿Está bien? Sí, está... Estamos bien y hace 10 años que me han corregido. ¿Eh? Ya concluido. Hoy no sé. ¿Han mencionado? Sí, va. Ahí está el piloto. Vení, vení, vení. Ahí va. Ahí está el piloto. Vení, vení, vení. Que venga el piloto. Vení, vení. No te asustes, no te asustes. No. Buenas tardes. Ahí está. Esperá. No quiero hablar, no quiero hablar. No quiero hablar a ti y la familia ya. No quiero sentar. No quiero sentar. Y contame un poco mucho calor hoy. Sí, ya que fue el día más calidoso hoy. Y sí, de salto vinieron, ¿no? Ayer, ayer estuvo en la entrada. Son por la ciudad muy calidosa. Fue una tapa larga hoy, ¿no? Una tapa corta que empezamos con mucha calidez. Hoy, sí. Bien. ¿Mañana Montevideo? No, mañana terminamos en Atlántico. Terminamos, la carrera termina en el día. Bien. Y después, vamos a pasar por Camatones. Y vamos a grabar un avance. Y... La ciudad se hace... Se va a hablar, pues, así. Me encanta y la gente está en plan. Bien. Y la gente dice, mira, es usted por ahí. Que vaya, que vaya por ahí. Le invitamos a que vaya. Sí, sí, sí. Que esto tiene que ver. De una manera, es una persona que mueve gente, ¿no? Un ratito, vas a ver los autos. No son nada, muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, acá lo habrás mostrado. Sí, sí. Que todos estaban pendientes a ver cuando llegamos. Sí, sí. Que también ya más tenemos horario, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. Contame un poquito. ¿Cómo está el piloto? Ya que no quiere hablar. ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo hemos tirado para llegar a la final ahí con todo? ¿Para romperla? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, no. El auto está ahí. Bueno, está ahí. ¿Qué función cumple con el piloto? ¿Qué hace con el piloto? Sí. ¿Pasa algo malo la curva aquí del piloto? Sí, sí. Es como al arquero. Le hacen un gran y le toca al arquero. Pero después los médicos son de... El tipo después... ¿Viste? ¿No se entienden de eso? Hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo con eso. Hay que hacer algo. Hay que laburar, hay que laburar un poco. Sí, sí. Es muy complicado. ¿Está bien? Muy sacrificado, ¿no? Sí, sí. Si usted lleva mucho tiempo, mucha sola. Porque tenés que hacer una categoría de 2 metros. No hay que hacer una sofá de ruta. Mucho trabajo previo. Claro, claro, claro. No hay una instalación automática. No, no, no es así nomás. No. ¿Han tenido alguna complicación en algún momento? Sí, pero no mal. O cuál fue la ruta más complicada o el tramo más complicado? Ya, hoy de mañana... El otro día acá cerraron un par de tapillas ahí... Un salto de la organización. Ya está, supuestamente, en el consorio. Ya está. Voy a ver si me rompió. Y luego nos dejamos un poquito ahí, pero... ¿Puedo pasar? ¿Me quitarme? ¿Se me va a dar la cosa? Sí, claro. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se puede ver la de hoy? Creo que... Se me... Hoy de mañana... Sería normal. Sí. ¿Eh? Son un montón de cosas... Como los factores... Sí, claro, claro. Es complicado. No es fácil. No es fácil. No va. Bueno, quiero mandar un saludo a la gente ahí de Camelón. Y a la gente de Sorriso. Sí, 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 sí. Toda la gente, ¿no? Los consorios y estos pueblos más reclutadores. Estoy inspirando a... En el año también. Y bueno, estoy ansioso. Ya está. ¿Está acá? Sí, sí, sí. ¿Está haciendo nada complicado? Sí, hoy estoy cansado. Claro. Bueno, ahora descansar entonces. Sí, voy a descansar un rato. No te vas loco. No descansar. No, nada más. ¿Qué voy a ser loco? Si la mañana no me levantas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra de otro de los copilotos. Esta vez Arrillo Canelones. Y así, como ven, se están yendo uno por uno. Ya no están quedando más autos. A la vista solo algunos. Así que, amigos, del año te ves presente en este 19 capital.